Hola amigos y gente de Youtube. Esta vez les voy a mostrar un video de un tema diferente. Un test de colores, para saber la personalidad y que representan para ti las personas que te rodean en esta vida. El test, es fácil, rápido y te van a impresionar los resultados. Solo tienen que tener un papel y algo para escribir. Les diré uno por uno los 12 colores que use para hacer este video. Y ustedes lo que tienen que hacer es imaginarse el color junto a una persona. Puede ser cualquier persona, menos ustedes mismos. Pueden elegir familiares, amigos, personas famosas, e incluso mascotas. Pero tiene que ser la primera persona que se les venga a la mente junto a ese color. Por ejemplo. Yo pienso en el color naranja y me imagino a un amigo. Después de haber anotado los 12 colores junto a la persona que elegiste, pasaré a explicar algo de la personalidad de esa persona y que representa en tu vida. Si no has entendido bien, vuelve para atrás el video y presta más atención. Pero si lo entendiste bien, puedes continuar con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 pensamientos. Esta persona que elegiste representa a tu alma gemela.